El Rey Carlos ya pasó de moda. Harry y Meghan, ¿quién los necesita? El futuro está en la realeza de España, y si no nos crees, pregúntale a Victoria Federica. Aunque es poco probable que la nieta del Rey Juan Carlos, Victoria, llegue a heredar el trono, sigue estando arriba en la línea de sucesión. Con la abdicación de Juan Carlos en el 2014, su hijo Felipe se convirtió en rey. Sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, son las siguientes en la línea de sucesión. Si las leyes de sucesión españolas no hubieran dado prioridad a los hombres, la infanta Elena le habría sucedido como reina. Esto habría colocado a Victoria como segunda en la línea de sucesión detrás de Felipe. En cambio, ahora es la quinta. Pero Victoria no ostenta el título de princesa, sino que es conocida como Doña Victoria de Marichalar de Borbón, dama de Tejada. Se podría pensar que ser nieta del Rey de España puso a Victoria Federica en el ojo público. Pero ella llevó una vida relativamente normal. Aunque los observadores de la realeza a veces informaban de sus idas y venidas, sus años de juventud transcurrieron en gran medida alejados de la prensa. No fue hasta el 2022 cuando Victoria apareció, y parece que tomó el control de cómo sería recibida. A los 21 años, concedió su primera entrevista a Elle España sobre su vida. Victoria ya tuvo algo de repercusión tras lanzar una cuenta de Instagram en el 2019. Cuando tuvo esa primera entrevista, ya se hablaba de ella como influencer de moda. El árbol genealógico de Victoria la conecta con otras familias reales. Como casi toda la realeza europea, ella desciende de la reina Victoria. Puede rastrear esa ascendencia por múltiples ramas de su genealogía, lo que la convierte en prima de varios miembros de la realeza, como los príncipes William y Harry. Es pariente de la reina Margarita II de Dinamarca y del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, así como del príncipe heredero Pavlov de Grecia y Dinamarca, y la familia Romanov de Rusia. El padre de Victoria procede de una antigua familia española. Jaime de Marichalar y Saenz de Tejada desciende de Amalio de Marichalar y Bruguera, conde de Ripalda, y ostenta por vía materna el señorío hereditario de Tejada. Puede que Victoria Federica tenga parientes por toda Europa, pero si hay un país aparte de España que ocupa su corazón es Grecia. Grecia es la patria de su abuela materna, la reina Sofía de España. Sofía es hermana de Constantino II, el último rey de Grecia, ya que la monarquía fue abolida en 1974. Victoria aprecia mucho su herencia griega y cuenta a El España que recuerda un viaje al país, en donde le entusiasmó explorar el lugar donde creció su abuela. Dijo, "'Atenas es una ciudad que me transmite muchas emociones, y descubrirla juntas quedará para siempre grabado en mi memoria.'" Incluso el nombre de Victoria habla de su conexión con Grecia. Su segundo nombre, Federica, viene de la difunta reina Federica de Grecia. El tío abuelo de Victoria, el rey Constantino, murió en enero del 2023, y ella asistió al funeral en Atenas con otros miembros de la familia real española. La equitación es una tradición real. Miembros de la familia real británica practican este deporte, entre ellos, la reina Isabel II lo hacía, la princesa Ana y la princesa Eugenia. "...Nunca parecía que estuvimos introducidos. Estaban siempre ahí. Eso es lo que hiciste." Y algunos miembros de la realeza española se sienten como en casa montando a caballo. Es una afición que pasó a Victoria Federica, quien contó a Ola en una entrevista del 2022 que tanto la infanta Helena como el rey Juan Carlos son jinetes, y que su madre cultivó su amor tanto por la equitación como por los animales. Al igual que Helena, Victoria es una jinete competitiva que ha puesto a prueba sus habilidades en varios torneos. El rey Juan Carlos de España se vio envuelto en varias polémicas. Abdicó en favor de su hijo Felipe en el 2014, tras una serie de escándalos que le hicieron perder el favor público. Entre ellos, un costoso viaje en el que mató a un elefante, algo que causó divisiones ya que se consideró extravagante en un momento en que la economía española tambaleaba. Aunque el exmonarca no sea el rey más popular del mundo, mantiene una buena relación con su nieta Victoria. En una entrevista para El España, Victoria habló del vínculo que la une a su abuelo y afirmó que lo ha admirado desde que era una niña. Victoria afirmó que su abuelo siempre estuvo comprometido con España, y que sigue inspirándola. Pero Victoria Federica no sólo comparte una estrecha relación con la realeza española de mayor edad, sino que también tiene un vínculo con sus primas, la princesa Leonor, heredera al trono español, y la infanta Sofía. Aunque hay una cierta diferencia de edad, crecieron juntas y siguen unidas hasta el día de hoy. También está muy unida a sus primos varones, que no están en la línea directa de sucesión. Estos primos están más cerca de ella en edad. Juan Valentín es un año mayor, nació en el 99, Pablo Nicolás nació en el 2000, y Miguel nació en el 2002. También tienen una hermana menor, Irene, nacida en el 2005. La familia creció haciendo viajes juntos, lo que solidificó su vínculo. Según dijo Victoria Federica a Instao España, España, tenemos muy buena relación. Viví mi infancia con las dos familias, así que pude compartir mucho tiempo con todos mis primos. España es un país católico desde hace cientos de años. De hecho, el país es gran parte de la razón por la que el catolicismo es la forma de cristianismo más seguida del mundo. España colonizó docenas de naciones, predicando el catolicismo a donde iba. Aunque el imperio español ya no existe, la familia real de España, junto con la mayor parte del país, sigue siendo católica. Eso incluye a Victoria Federica, y su fe católica es fundamental en su vida. Dijo a El España, Soy católica practicante. Cada mañana cuando me levanto, doy gracias a Dios. El Señor lo es todo para mí, y en la iglesia encuentro paz y tranquilidad. Él es esencial en mi vida. Como quinta en la línea de sucesión, Victoria Federica no está sujeta a las mismas limitaciones que algunos de sus familiares. Tampoco se enfrenta al mismo escrutinio que quienes tienen más chances de heredar el trono, y no tiene que preocuparse por continuar la línea real. Pero eso no significa que no quiera tener una familia algún día. Victoria está forjando su propio camino, y en su entrevista con Ola, dijo que sueña con tener hijos y con prosperar en su carrera. Aunque de momento está centrada en su carrera, dijo que su objetivo a largo plazo es formar una familia. En cuanto a sus gustos, Victoria afirma que la cualidad más importante que busca en una pareja es que sea una buena persona. No tiene prisa por conocer a alguien, y afirma que por ahora se conforma con estar soltera y tener buenos amigos. Aunque Victoria fue criticada por usar sus conexiones reales, está trabajando para labrarse su propia carrera. Quiere trabajar en la industria de la moda, revelando a Ola que se inspira en su padre, quien asumió un papel en la industria de la moda como asesor del propietario de LVMH, Bernard Arnault. Este grupo cuenta con algunas de las marcas más reconocidas del mundo, desde Christian Dior a Tiffany & Company. Victoria trabajó como modelo en los últimos años, sobre todo representando a Haas' intropia, pero esta pasión podría llevarla en varias direcciones. Además, estudió Administración y Dirección de Empresas en el Instituto de Estudios Internacionales de Madrid. Parece estar bien preparada para una carrera en el mundo empresarial o en la industria de la moda. Victoria Federica aún está construyendo su carrera en la moda, pero ya es conocida por su estilo. Una aparición en el desfile Claro Couture en la Semana de la Moda del 2023 en Madrid hizo que los medios se hicieran eco de su top combinado con un conjunto de traje plateado de minifalda. La nieta del rey Juan Carlos ayudó a impulsar el renacimiento de la moda del 2000, luciendo unos pantalones con estampado de cuadros en Instagram en diciembre del 2022. Ese fue el mismo mes en que apareció en la portada de Instao España, que analizó algunos de los atuendos de la realeza, incluyendo un elegante mono negro de Elisabetta Franke que tenía aires de Sandy de Grease. Victoria Federica no se duerme en los laureles. Aunque podría utilizar sus contactos y su popularidad para convertirse en una influencer, vivir como una estrella de las redes sociales no es su objetivo. Ni siquiera se considera una influencer ella misma, a pesar de tener más de 200.000 seguidores en Instagram. En su entrevista con Hola, Victoria dijo que si bien algunos de sus amigos sí son influencers, ella no cree que lo que ella hace entre en esa categoría, ya que su objetivo principal no es la participación en las redes sociales. Su objetivo es tener un impacto más amplio en la industria de la moda. Aún así, influencer o no, la influencia de esta joven de la realeza es evidente. ¡Suscríbete y activa la tasca! Gracias por ver el video